Página 18. Tratado elemental de derecho romano. Introducción. Sección 3a. Noción, divisiones y fuentes del derecho, según los jurisconsultos romanos. Número 5. Noción del derecho. Primera noción. Durante los primeros siglos de Roma, el derecho está íntimamente unido y, por decirlo así, subordinado a la religión, pero no por eso conserva menos su dominio propio, y los romanos tuvieron expresiones diferentes para designar las instituciones que ellos consideraban como de origen divino y las que emanaban de los hombres. Fas es el derecho sagrado, lex divina, jus es la obra de la humanidad, lex humana. Esta distinción acaba, por otra parte, por debilitarse, y la palabra jus se aplica al derecho en toda su integridad. El jus, con arreglo a su misma etimología, no era desde luego para los romanos más que un conjunto de reglas fijadas por la autoridad, y a las cuales los ciudadanos estaban obligados a obedecer. Pero esta idea se ensancha hacia la mitad del siglo VII, bajo la influencia de la filosofía griega. Los jurisconsultos admiran, fuera de las prescripciones del legislador, la existencia de un derecho innato, anterior a las leyes escritas, y aplicable a todos los hombres. Dentro de esta nueva concepción, no siempre evitaron el confundir el derecho con la moral. Esta confusión se revela en la definición del derecho que nos da Ulpiano según Celso, es el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo. La misión del legislador no es consagrar como reglas de derecho todo lo que es bueno. En él hay preceptos de moral que escapan a la sanción de la ley positiva, tales son los que más bien tienden a fijar los deberes del hombre consigo mismo que las relaciones con sus semejantes. La misma censura puede ser dirigida a Ulpiano cuando formula así los tres grandes preceptos del derecho. Vivir honestamente. No dañar a otro. Dar a cada uno lo suyo. Sólo los dos últimos se refieren al derecho. Vivir honestamente, respetarse a sí mismo, es una regla de moral que tiene su sanción en la conciencia y no en la ley. Sin embargo, se necesita no exagerar el alcance de esta confusión. No procede de la teoría pura. En la práctica, los romanos siempre han distinguido con cuidado el dominio del derecho del de la moral. Quizá ninguna legislación ha observado mejor esta separación, absteniéndose de reglamentar todo lo que es asunto de conciencia, asegurando así el respeto de la libertad individual. Segunda noción. De just deriva se justitia y jurisprudentia. A, justitia es la justicia, cualidad del hombre justo. Ulpiano la define, la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo. Para merecer la calificación de justo no basta serlo, en efecto, en un momento dado, se necesita conformar su conducta al derecho sin rebeldía. B, jurisprudentia es la jurisprudencia o ciencia del derecho, que Ulpiano define, el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto. De este modo se manifiesta todavía en la época clásica el recuerdo de la unión antigua del derecho religioso y del derecho profano. Número 6. Divisiones del derecho. 1. El derecho se divide en dos grandes partes, el derecho público y el derecho privado, jue publicum y jus privatum. El jus publicum comprende el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas, y aquella parte referente al culto y sacerdocio es llamada también jus sacrum, finalmente, regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. El jus privatum tiene por objeto las relaciones entre los particulares. 2. El derecho privado se subdivide en derecho natural, derecho de gentes y derecho civil, jus naturale, jus gentium, el jus civile. 3. La noción del jus naturale es formulada la primera vez por Cicerón, quien la toma de la filosofía de los estoicos. Más tarde es desenvuelta por los jurisconsultos del imperio. Para ellos es un conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la misma naturaleza del hombre, e inmutables, porque son perfectamente conformes con la idea de lo justo. Según otra concepción particular de Ulpiano, el derecho natural consiste en las leyes que la naturaleza ha impuesto a todos los seres animados, de donde resultan, por ejemplo, la unión de sexos, la procreación y la educación de los hijos. Más los animales obedecen al instinto y no al derecho. Sólo el hombre tiene derechos y deberes. Porque él sólo está dotado de razón y de conciencia de la moralidad de sus actos. B. Dos romanos, desde un principio, consideraron como contrario el jus gentium del jus civile. En un sentido restringido, el derecho de gentes comprende las instituciones del derecho romano, de las que pueden participar los extranjeros lo mismo que los ciudadanos. Pero en la acepción extensa, y la más usada, es el conjunto de reglas aplicadas en todos los pueblos sin distinción de nacionalidad. El derecho de gente se aproxima de este modo al derecho natural, pues en las instituciones que no han sido enteramente aceptadas por todos, porque están conformes con la razón común, los textos hacen frecuentemente sinónimo el jus gentium del jus naturale. Sin embargo, sería un error confundirlos absolutamente, pues esta razón común no es la de una época o de un grado de civilización, el interés, bien o mal entendido, ha oscurecido muchas veces la noción de lo justo, y generalizado una institución contraria al derecho natural. La esclavitud, admitida en todos los pueblos de la antigüedad, es un ejemplo patente, y siendo expresamente considerada como de derecho de gentes, los jurisconsultos reconocen, bajo el imperio, que es contraria al derecho natural. La expresión jus gentium todavía ha sido empleada alguna vez para designar toda una parte especial del derecho público, la que regía las relaciones del Estado romano con los otros Estados, por ejemplo, las declaraciones de guerra, los tratados de paz o de alianza. c. El jus civile, por oposición al jus gentium o al jus naturale, comprende las reglas de derecho especiales de cada pueblo, de cada Estado. De este modo se separa del derecho común, que es el derecho de gentes, y forma la singularidad de cada legislación. Más especialmente, los jurisconsultos entienden por jus civile las instituciones propias de los ciudadanos romanos, de las cuales no participan los extranjeros, jus propium civium romanorum. A medida que la civilización de un pueblo se desarrolla y que sus relaciones se extienden a las naciones vecinas, el derecho civil se ensancha y se funde poco a poco con el derecho de gentes. De este modo, en Roma, las instituciones que estaban desde luego reservadas a los ciudadanos, fueron por consecuencia aplicadas a los extranjeros y pasaron del jus civile al jus gentium. Tercera noción. Desde otro punto de vista, Ulpiano divide el derecho en derecho escrito y derecho no escrito, jus scriptum et jus non scriptum. El derecho escrito es aquel que tiene un autor cierto, que ha sido promulgado por el legislador. El derecho no escrito está formado por el uso, por la tradición. Poco importa que el mismo haya sido consignado en los textos, pues, a pesar de ello, no conserva menos su nombre en razón de su origen, que es la costumbre. Número 7. Fuentes del derecho. Se hace preciso distinguir las fuentes del derecho escrito y las de derecho no escrito. El derecho escrito proviene de las fuentes siguientes. 1. Las leyes o decisiones votadas por el pueblo, en los comicios, sobre la proposición de un magistrado senador. Se concluyó por aplicar también esta calificación a los plebiscitos, ver el número 29. 2. Los plebiscitos, o decisiones votadas por la plebe en los concilia plebis sobre la proposición de un tribuno. 3. Los senadoconsultos, decisiones votadas por el senado. 4. Las constituciones imperiales que emanan de la voluntad del emperador. 5. Los edictos de los magistrados, es decir, las reglas de derecho que los magistrados encargados de la justicia civil, sobre todo los pretores, publicaban en sus edictos al entrar en funciones. 6. Las respuestas de los prudentes, o dictámenes de los jurisconsultos. Sin embargo, solamente a partir del reinado de Adriano es cuando los edictos codificados en el edicto perpetuo y las respuestas de las prudentes, bajo ciertas condiciones, pueden ser contados en el número de las fuentes del derecho escrito. El derecho no escrito no tiene más que una fuente, la costumbre, ver número 30. Número 8. Todas estas fuentes no han contribuido a un mismo tiempo a formar el derecho romano. Le han nutrido en épocas diversas, según el Estado social y la organización del poder legislativo. Por consiguiente, es necesario hacer brevemente la historia de ese derecho, es decir, ver en suma cómo el derecho romano ha nacido, cómo se ha desarrollado y cuál ha sido su destino. Esta exposición de las diferentes fases de la legislación romana formará en este tratado una introducción natural al estudio de las instituciones consideradas en sí mismas y en sus transformaciones sucesivas. Página 23. Página 23.